Yo me llamo Susana, bueno, soy ama de casa, soy madre de cinco hijos y bueno, toda mi vida estuve en mi casa, digamos. Ahora estoy trabajando en realidad también, sí estoy ayudando a mi hijo en un diosco escolar que él tiene, así que también estoy haciendo alguna actividad en este momento. En mi enfermedad que me tocó vivir, bueno, esas fueron cosas que enfrente, no sé, como enfrente tan entera que no, no sé, no me sentía ni mal ni asustada, no, no es como que enfrente como, hay que darle batalla a las cosas, ¿no? Y siempre pienso que las mujeres no deben dejar pasar, que mañana que he pasado, que para ir a hacer una consulta, aunque no sé, sí, yo no me sentía mal, a mí no me dolía nada, no tenía nada en realidad, pero estaba eso ahí sin yo saber. Así que todo salió muy bien, a mí me siento bien ahora, y quizá yo en algún momento sí también las tuve, pero me animé, es que no hay que tener miedo para eso, porque es para ir bien para uno, para sentirse mejor, aunque sea desgarrador, algo que te dice que tenés, porque hay que enfrentarlo. Yo digo, sí, hay que darle la batalla, hay que darle batalla a eso. Así que yo digo que no se dejen estar y que vayan a la consulta y digan lo que los doctores dicen, lo que uno tiene que ser, pasos a seguir.